Hoy el presidente López Obrador en Palacio Nacional está haciendo un recorrido con el presidente Biden de Estados Unidos, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá y sus esposas. Vamos a pasar esos videos, pero antes vamos a ir a esta nota que no la veremos en las televisoras. Los chayoteros no la dirán, los periódicos como Reforma, El Universal, Milenio tampoco lo pasarán. Hoy el peso mexicano está a 19.08. Nunca hace décadas había sucedido esto. Puras devaluaciones. Hoy el dólar se ha devaluado el 5% frente al peso mexicano. El euro está devaluado el 20%. Esto no sucedía en muchas décadas. Y es que los chayoteros decían que cuando entrara el presidente López Obrador el peso iba a estar a 35 por dólar. Una mentira. Pero estas noticias no las veremos en televisión. Hoy tenemos al mejor presidente del mundo y tampoco sale en la televisión. Hoy estamos entre los seis países que mejor economía tienen, pero tampoco lo vemos en las televisoras. Hoy estamos entre los países, entre los 10 países que más inversión extranjera llega, pero tampoco lo vemos. Ya que decían que cuando entrara el presidente López Obrador iba a ahuyentar la inversión extranjera. Una mentira. Podríamos seguir hablando de los logros del presidente López Obrador, pero no terminaríamos. Mejor vamos a divertirnos un poco con el saco de pus en un video de Alejandro Paez y Álvaro Delgado. Sin embargo, te aseguro que nos vamos a divertir. Como Javier Lozano, que ha sido gloriosamente tete durante los últimos días. Es maravilloso. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero yo ni siquiera tampoco me di cuenta, pero luego chismeó con Álvaro y como le atañé un poco a Álvaro, entonces ya me di cuenta. Pero Martí Batres, empieza el chisme con que a ver, voy a decirlo así. Sígueme Luis porque aquí lo tengo ya. Es este que es muy bonito porque si hay que contarlo el de saco de pus. A ver, a ver si me ayudas Luis a compartir este, esa imagen que te mandé. Porque dice Martí Batres en Twitter, vean ustedes esta que maravilla. Vean, dice, Batres dice, parece que la serie de Netflix sobre Florán Cacet no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrió en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, la guerra contra el narco. Bueno, hasta ahí todo, todo bien. Alguien, le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo tantos sacos de todo tipo, Álvaro. Póncale que le cae el saco. Y se lo pone, el saco de pus. Si te quiere referir a mí. Si te quiere referir a mí, pinche porro, arróbame. O sea, el saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues cómo que no, cómo que no, cómo que no me arroba. Y no te andes por las ramas, por lo demás. Yo no soy, o sea, si soy el saco de pus. Si soy el saco de pus, pero no soy, por ninguna razón, abogado de Felipe Calderón. Ay, Dios. Dios de la vida, qué maravilla. Bueno, no sé cómo llegue. Un video muy divertido, amigos y amigas. Arróbame. ¿Qué quiere decir? Etiquétame para que me llegue a mí, para que yo sepa que yo soy el saco de pus. Amigos y amigas, un video muy divertido de los periodistas. Vamos a seguir con la información. Ya nos divertimos. Ahora vamos a seguir con la información que está pasando ahorita. Arriba en la Palacio Nacional, el presidente Biden. son recibidos por el presidente López Obrador y la doctora Beatriz Muyer para la cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a ver el video. ¿Cuándo decidiste? Descansamos. En estos momentos, arriba el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, acompañado de la primera dama, la doctora Jill Biden. Lo recibe el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chukuk! Y este es el caro que fue comprobado por la persona en el momento de la disparación, en el final de la funeral. En el momento en que fue matado, comenzó a visitar a la gente muy preocupada por algunas personas, porque fue matado. Y todo el mundo estaba preocupado por ser su amigo. Y si se siente el cuerpo, el cuerpo va a ese cuerpo, lo que hace... ...mantiene una relación de respeto soberano con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. Bonito día, vamos a escuchar su video amigos y amigas. Qué buen gobernante es Andrés Manuel López Obrador. La verdad es un presidente muy fregón. Ahora ha demostrado ser un estadista de talla mundial, con una gran capacidad para conectarse con los gobiernos de América Latina y al mismo tiempo sostener una relación equilibrada y de respeto soberano con los mandatarios de América del Norte. Las reuniones que se están celebrando en estos días así lo demuestran. Reunión bilateral frente a frente con el presidente de Estados Unidos, con respeto para la colaboración y con las posturas de cada quien. Luego la reunión trilateral que se sostendrá el día de hoy entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Y mañana la reunión bilateral entre el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Es decir, una capacidad para mantener una relación muy importante comercial, política, cultural, migratoria, económica, con nuestros vecinos del norte, pero con posturas soberanas, sin subordinación, en un marco de respeto mutuo entre los distintos mandatarios. Mandatarios, construyendo la amistad con todos los pueblos del mundo, construyendo el equilibrio mundial, construyendo la paz, construyendo buenas relaciones que benefician a México. Que tengan un bonito día. Hasta pronto. Vamos a ir a este video de la alcaldía de la Cuauhtémoc, donde gobierna Sandra Cuevas, otra vez en la boca de todos. ¿Qué es lo que dice? Un elemento de la Ciudad de México ayudó a sacar el cadáver de la Polar. En el video se aprecia como el policía presencia, como azotan al cliente e incluso ayudan a cargar al muerto. La Fiscalía de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación. Amigos y amigas, este es lo que está pasando en la Cuauhtémoc, donde gobierna Sandra Cuevas. Hoy pasó este en este restaurante. Es un restaurante donde se puede tomar, donde venden birria. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Y con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Y con esto nos vemos en el próximo video. Y con esto nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!